Ni la presión de los vecinos allí concentrados, ni la petición de un aplazamiento de una semana por motivos de salud, han impedido a esta mujer del barrio madrileño de Tetuán ser desahuciada. He pagado cuatro y dos como estoy enferma, de baja médico, pero que me han quitado la mitad de pulmón. Y no puedo trabajar porque tengo una incapacidad permanente. Y yo ya me voy de otra semana a Ecuador. A primera hora de esta mañana una comisión judicial acompañada de un procurador de la entidad bancaria han procedido al desalojo tras dos intentos anteriores fallidos. La voluntad de Feli Velázquez, miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca, de retrasar el desahucio, no ha podido llegar a materializarse. Entonces lo único que estábamos pidiendo era que en lugar de hoy el desahucio se celebrara el día 4 con el fin de que la pudieran hacer un último reconocimiento médico que tiene que llevar en el hospital. Mientras que ha denunciado la actuación de los agentes de la Policía Nacional y Municipal, que en sus palabras han hecho un uso desmesurado y desproporcionado de la fuerza. Y entonces ha habido resistencia pacífica, pero una vez más la policía ha utilizado los métodos para disuadirles y hacerles que se levante. La afectada ha indicado que aunque el banco ha subastado la vivienda por 12.700 euros, le siguen reclamando la cantidad inicial de 25.800. Lo que quiero es que me condone la deuda. No quiero irme con esa deuda porque dicen que me han subrogado a mi hijo y yo de la cual no sé nada de eso y mi hijo también se va a Ecuador. Él no sé a quién le van a cobrar porque no hay ni avales ni nada ya, no sé a quién van a cobrar porque no... Teresa será acogida por una vecina del barrio hasta el 4 de abril, fecha en la que partirá para su país natal.